Saludos mi gente, en el video de hoy vamos a estar trabajando una rutina que la puedes hacer en tu casa, la puedes hacer en una cancha, la puedes hacer donde tu quieras Básicamente necesitas un balón y un canasto, ok? Vamos a verlo Vamos a comenzar frente al canasto, vamos a estar haciendo film shooting, básicamente tirar el canasto con las dos manos Yo voy a hacer 5, ustedes van a hacer 25 o más, está bien? Vamos a verlo, vamos allá Aquí, flexión y ahí subimos, ok? Por tanto objetivo, buena mecánica, la bola no va para la tabla en este caso, la bola se mete directamente al arco para practicar la mecánica y la altura, está bien? El arco Lo mismo, damos dos pasos hacia atrás Y lo mismo, está bien? Sí Lo mismo, está bien Primero, vamos a hacer una hoja de calma Submírisным Submírisas Abilamos Submírisas bueno seguimos lo mismo dos pasitos para atrás y seguimos eso puede seguir haciéndolo literalmente hasta mitad de cancha puede seguir echando hacia atrás meter 20 25 y así por el estilo básicamente para trabajar la forma el form también la mecánica simplemente es ok seguimos en este próximo ejercicio básicamente vamos a estar haciendo como mike and drill ahora adaptado lo vamos a hacer en movimiento con diferentes coordinaciones puedo hacer el euro swing step giro lo que sea y diferentes touch la puedo extender la puedo terminar el insight pasarlo con la mano izquierda etcétera tres por este lado tres por el lado contrario ok vamos a verlo no no importa que la falle oh a lado contrario Vamos allá Como vieron yo fallé No importa que falle No es que las falles todas Pero ese es el punto Que busques diferentes puntos de la tabla Y te adaptes Está bien con la derecha, con la izquierda Más diferentes coordinaciones Que se te haga difícil Para que después cuando la hagas con una defensa Se te haga fácil Seguimos, vamos allá En este caso Vamos a estar haciendo flotadora Saltando fuera de la pintura No importa con qué pie brinque Puedo brincarle el pie derecho O puedo brincarle el pie izquierdo Igual yo voy a estar haciendo 3 Y 3 Igual que hice ahora mismo en el Mican Pero ustedes pueden hacer 10, 15, 20, 30 Las que ustedes necesitan Y el tiempo que ustedes tengan ¿Ok? Vamos a verlo Yo voy a dar un solo dribble Y la flotadora ¿Ready? Vamos a verlo Lado contrario igual Voy a tratar de tirarlo fuera de la pintura La quieres tirar con la izquierda La tiras con la izquierda La quieres tirar con la derecha No importa Vamos a tirarle a algún pie Una más En este próximo ejercicio Vamos a comenzar aquí en la línea 3 Yo voy a comenzar en el medio Ustedes lo pueden hacer en los 5 spots si quieren ¿Ok? Voy a comenzar el triple ataque Lo que sea Salida para el lado izquierdo Y vamos a frenar en 2 tiempos Derecha y izquierda 3 metidos Después 3 metidos en step back Y después de 3 metidos Con skip y Jesse pull up ¿Está bien? 3 coordinaciones diferentes Vamos allá Igual cuando llegue ahora Step back ¿Está bien? 1 1 2 2 Me queda 1 ahora 1 opción Llego del segundo dribble Skip, salto Y caemos en derecha ¿Qué es la derecha? Jesse pull up Lo mismo va ahora para el lado contrario Parada en izquierda a la derecha Luego en step back Y luego En Jesse pull up ¿Está bien? Estamos Vamos a verlo Ahora aquí arriba Vamos a comenzar del dribble Acabo de comenzar del triple ataque Vamos a comenzar del dribble ahora Para hacerlo más dinámico Igual las del lado izquierdo Igual Puede salir del triple ataque O del dribble Trata de combinarla Porque el juego es diferente A veces está off the dribble A veces está del triple ataque ¿Ok? Vamos a verlo 3 metidas para allá 3-3-3 9 en total Vamos a comenzar del dribble Haciendo lo mismo ahora Llegando al codo Salto Y caemos en izquierda Derecha Izquierda Jesse pull up Otro pull up Vamos a perder el 3 tiro libre corrido Igual Cada vez que termines repeticiones O dribble Tira tiro libre Porque eso es situación real ¿Ok? Te pueden dar fuego en el juego Y vas a irte al tiro libre ¿Ok? 3 corridos Vamos allá Importante también Como yo dije Yo estoy haciendo 3 repeticiones Para que el video No sea tan extenso Pero se supone que ustedes Hagan 10 15 20 Más Literalmente Lo más que puedan Si se te hace muy fácil De esa forma Pues lo haces corrido 3 corrido 5 corridos 10 corridos 15 corridos Y así por el estilo ¿Está bien? Obviamente El video no puede ser tan prolongado Pero háganlo ¿Ok? Por último Vamos a estar haciendo triple Y ya ¿Está bien? Vamos a verlo Ok Y ahora vamos a estar haciendo triple ¿Ok? Lo podemos hacer de 3 formas Te la tiras tú mismo Si estás solo Catch and shoot Si tienes un compañero Que te la pase Segunda opción Triple ataque Puede ser sin dribble O le metes dribble O por último Ta off the dribble Y tira ¿Ok? Catch and shoot Del triple ataque O del dribble ¿Ok? Yo voy a hacerlo del triple ataque Y del dribble Yo voy a hacer solamente 2 opciones Por spot Vamos Vuelvo Ustedes hacen 5 5 corridas 10 corridas 3 corridas 20 25 Las que sean necesarias ¿Ok? Ustedes saben su nivel Vamos a verlo Vamos allá Fallé de nuevo Mira para allá Cambiamos Del ala Igual 2 2 2 3 2 2 Nada mi gente, gracias por ver este video Dale like, dale subscribe, compártelo con tus amigos Y nada, nos vemos la próxima